El día en el que su madre murió, dejó de llamarse Pablo. La pena hizo que decidiera no mentir más al mundo sobre su identidad. Así comienza Llámame Paula, la primera novela juvenil en España con una niña transexual como protagonista. La sevillana Concepción Rodríguez es su autora. Para que esta realidad se conozca, se acepte, se normalice como algo normal. La transexualidad es un signo de la diversidad humana simplemente. Con ese objetivo la escribió. La idea surgió tras ver una noticia sobre la discriminación sufrida por una niña transexual en un colegio de Málaga. No eres una niña, tú eres un niño. Y ese es el conflicto que tenemos las personas trans. Es la negación de nuestra identidad en función de una forma de generizar a las personas que carece de rigor científico. Mar es una histórica líder activista en la defensa de los derechos del colectivo de personas transexuales en Andalucía. Ha escrito el prólogo de Llámame Paula, una obra pedagógica y divertida. Yo le metí una trama un poquito así de misterio para que al público juvenil infantil se le hiciera también un poquito más agradable. Es muy importante que los niños pues se, digamos, se familiaricen con el respeto a la diversidad. Pero al mismo tiempo yo creo que es un libro también de obligado lectura para adultos. Para no hacer spoiler, es una historia positiva. Yo le he querido dar luz. Una novela juvenil sobre las aventuras y desventuras de una niña trans. Un relato sobre la diversidad humana.